¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el día de hoy veréis la ida del partido, de la primera ronda, del primer partido que jugué yo Que es el que emití en streaming Y luego, esto está subido supongo que a las 5 de la tarde, ¿vale? Y a las 7 tendréis la vuelta Así que pues, vamos para allá Yo siempre que organizaba, no me gusta empezar organizando Hay que decirlo, obviamente es mejor organizar que participar, ¿vale? Pero no me gusta empezar organizando porque, no sé, no me gusta, ¿no? Pero bueno, siempre que organizaba, cogía siempre el mismo campo Porque es como que impone bastante, ¿no? Es que no miraba ningún otro campo O sea, solo tenía uno en la cabeza Y bueno, pues a ver si avanzo, ¿no? Es que tampoco quiero ir avanzando Porque a poco que avance, ¿sabes? Se pasa ya 10 horas de vídeo Porque dura 7 horas el directo Pero bueno Vale, espera Ahí está Eligiendo el estadio del Zeus Yo siempre escogía el estadio del Zeus Porque, tío Es el del Zeus, ¿sabes? En esta primera ronda me enfrento a Nova de Inachat Así que Pues, ahí está, ¿vale? Yo soy de nuevo orden, ¿vale? De mi clan NO Y mi equipo era ese Y Nova tenía este equipo, ¿vale? Nova del clan Inachat Que tenía clear de defensa Me dio bastante pena porque, joder Tenía clear de defensa, tío Y es como, voy a tener que Ganar un equipo con clear Y eso, pues, no mola De hecho, creo que Nova Mi rival, ¿vale? Fue el único que usó a clear O no sé si hubo otra persona que también lo usó Pero yo no lo usé más que nada Porque no tuve tiempo, ¿vale? De entrenarla, así que Vemos un equipo bastante Bueno, bastante guay, ¿vale? Pero también algo usado A ver, que no quiere decir que lo que Coño, mi equipo era muy usado, ¿vale? O sea, si le damos un poco para atrás Mi equipo tenía prácticamente a los más usados, ¿vale? O sea, Goker es de los mejores defensas Muy usado Feld es el mejor portero El más usado Pans, la mejor centrocampista La más usada Y Diskar, Nakata y Torx Que son bastante vistos, ¿vale? Banner es para apoyar Así que, ahí está Él realmente usó jugadores menos vistos Como, por ejemplo, clear Melocotón, Afrodite O Mountain en el centro del campo Y también Nathan Nathan Oscuro Que, Nathan Oscuro Ya veréis un partido que resubiré Pero lo de Nathan Oscuro Es de atención, ¿eh? Pero bueno Vamos a comentar el partido, ¿vale? Miré un poco los jugadores así por encima ¿Vale? Para ver que llevaban Y bueno Llevaba a Lin con carga elemental Y Nathan con carga elemental Así que Yo tenía que tener eso en cuenta Por lo menos para el partido de vuelta O... O algo así, ¿vale? Pero luego lo que no me fijé Es en la carga elemental de Diskar O sea, fui Pasé el ratón Bueno, esto Por encima de De Diskar Pero no... No sé No lo vi O sea, vi que Lin tenía la carga elemental Que Nathan también O sea, que si tiran a un portero Ya sea de bosque Lin le va a meter Ya sea de montaña Nathan le va a meter Entonces Con mis únicos porteros De bosque y de montaña Estaba un poco ahí entre La espada y la pared Así que... Ahí está Estaban en el chat comentando Por ejemplo, Álvaro ¿Contra quién juega a Puncho? ¿Jugaba contra Nova? El chat en directos Pues... Podéis ver este directo resubido ¿Vale? Aunque mejor pues esperar A los vídeos Que voy a ir subiendo Pero bueno Sale el chat destacado ¿Vale? Así que... Es a tiempo real Quiero decir Según me estáis viendo el directo Luego podéis ver El chat destacado Que es lo que se estaba comentando Durante el directo Lo cual es una opción Bastante chula Puse a Pullens Ya que solo tenía A Nathan de aire Pero claro Nathan tiene el riesgo De la Excalibur ¿No? Quiero decir Te la puede... Tirar desde lejos Y entonces es un poco Owned Ahí intenté cambiar técnicas Intenté poner la carga elemental Pero no te dejan En medio del partido No sé por qué Estaba bastante nervioso ¿Vale? Era mi primer partido Competitivo Por así decirlo Y estaba bastante Nerviosillo Pero bueno Luego está la gente Diciendo en el chat Que le recomendase Yo cosas Y coño Es que estoy jugando No puedo ¿No? Me puse a Torch y Nathan Porque ambos llevan carga elemental ¿Vale? Y iba a tirar de Ola De la Amazonas Entonces iba a ver Si cambiaba o no De portero Y Básicamente Me quería asegurar De quién estaba de portero Estaba Pullens Así que se la pasé a Nathan Y tiré De Ola de la Amazonas Que es imparable Tires Puncho Pero es que no dejas O sea ¿Por qué dejas una super táctica? Si son injustas Con usar Ola de la Amazonas Ya es gol Bueno Pero Quiero decir Puedes empezar con Ola de la Amazonas El rival también Entonces Es 1-1 Entonces no tienes por qué quejarte O sea Al menos pues Las super tácticas Que estén para algo ¿No? Que no estén De adorno Ahí ya se recuperaron los jugadores Pero ya Obviamente era demasiado tarde Y con la carga elemental Pues aquí Se iba a venir el primero ¿Vale? O sea Son casi 1.000 de poder O más de 1.000 de poder Ya sacaré la fórmula De De Linazuma 11-3 Así que Excalibur No le puse el cometa legendario ¿Vale? Este no es mi Nathan De hecho no era mi partida Era de Un jugador Del jugador que llegó a la final ¿Vale? De Blanche Del clan SG Y el portero pues obviamente Pues no va a gastar Ninguna super técnica Porque No tenía sentido Así que Nathan 2 Con carga elemental Decía Oscar en el chat Tiene Nathan 2 Con carga elemental Y tiro lejano Como Pulens no tenga afinidades Puede estar Como Pulens no tenga Anti-afinidades Puede estar jodida la cosa Si tienes anti-afinidades Se anula la ventaja elemental Y la podría haber parado Probablemente Nathan oscuro Es me Decía Haddock Pero claro Si se sabe usar Nathan oscuro También Puede Dar la sorpresa La dio O sea No solo en este partido Luego Nathan oscuro La verdad es que se la sacó brutal Yo En cuanto A mi forma de juego Estoy bastante Contento Porque coño Fijaos ahí Fijaos en esos pases Que claro Este fail Creo que no tenía Anti-afinidades Así que la carga elemental Básicamente Va directa a la portería Entonces Joder Estoy muy contento Por como lo hice En mi primer partido Y Es que si me pongo a jugar en serio Pues claro Llegar a final Vale O sea Estos partidos son simplemente De Aquí usa maya letal Porque aún así Aunque hubiese salido a otro Pues No No la habría parado Pero Estos partidos son pues simplemente Para comentar Vale Creo que No es ningún secreto Que llegue a la final Pero no pude jugarla Porque Mi rival Se tuvo que ir Vale Era de Castellón Si no me equivoco Es Blanche Así que Ahí está Decían que El tipo contra el que jugaba Era malísimo Ni de coña O sea Es de un clan Vale Es del clan Inachat Y para nada era malo O sea Que yo metiese Los goles que metiese Que ahora veréis cuántos son No No implica Que Que el rival sea malo Ni Ni mucho menos Simplemente pues En ese momento estaba organizando yo Con lo cual pues Algo de ventaja Si que tenía No es No es que haya un lag Aquí increíble Vale Pero Pero bueno Es que No es que En el Inazuma de Eventuressa Apenas hay lag Quiero decir O sea Apenas se nota Ahí Escudo corporal Sorpresivamente me la quitó Aquí yo La verdad es que me sorprendí Pero claro Tiene 57 pts de gasto Aunque en este subida Es bastante fuerte El escudo corporal Aunque claro Coño Es que es Nakata Entonces No sé Ahí obviamente ganaba en afinidad Con Goker Así que no iba a tener ningún problema Y además No tenía defensa discal Así que Ahí está ¿Por qué nadie habla? Estábamos concentrados ¿Vale? Cuando estábamos en el En el partido Estábamos concentrados Entonces pues Ahí está Aquí me hizo un autopase Que le cayó a Diamante Como quería Para así ir en doble Con el super elástico Y poder quitarme a Mountain Porque obviamente Goker no iba a poder Regatear a Mountain Esto era todo Estrategia ¿Vale? A las aulas de Cronestones Le afecta la equipación Decía uno por el chat No Pero aún así Esto creo que fue crítico O algo así Porque es prácticamente imposible Quitársela O sea Iba en doble ¿Sabes? Con super elástico Y con diamante O sea Probablemente ese gran seismo Fuese crítico Y eso no me lo esperaba Coño Es sin Azuma Siempre está el factor suerte ¿No? Poncho no habla Se nota que está concentrado Dijo Dari en el chat Y es que es eso ¿Vale? No estaba hablando Básicamente por Porque estaba concentrado Entonces Pues ahí está Lo digo Lo dicho Yo cuando me pongo A jugar concentrado Pues Lo hago bien ¿Vale? Quiero decir Hicimos una war en directo Hace bastante tiempo Ahí la conseguí agarrar bien Y ya Formé el contraataque Hicimos una war en directo Contra un clan Y yo metí 25 goles Porque estaba concentrado Básicamente ¿Vale? Si no pues Obviamente No habría sido posible Aquí me hizo una super táctica Con lo cual yo sabía que El partido Iba encarrilado Porque no iba a poder Hacer más super táctica Solo había una por partido Entonces Pues ahí está En cualquier caso Aquí consigo entrar con Nakata Y Solo tenía la patada canguro Así que sabía que Nakata Se la podía quitar Perfectamente Entonces Al no tener el rival Super táctica Pues más o menos Ya me dejaba En una buena posición Además yo con el balón Así que El rival hizo Super táctica Y tal Bueno Super táctica Hizo ahora una pausa técnica Para obviamente Mover a A trebol Pero si el pase va directo Y redirijo a torch Por mucho que corra a trebol Creo que no la pillaba Así que Ahí está La cosa es esa Sacar el balón rápido Pero como digo En la Zuma Eleven 3 No hay un lag Increíble No es como en Cronestones Que sí que se nota Pero Pero bueno Fijaos que el pase va directo Por mucho que muevas al jugador Pues ahí está Y la carga elemental Que los PTs daban justos Los PTs de torch Eran justo para dos Eventiscas de fuego Todo calculado Con carga elemental Pues obviamente No hay nada que hacer Ni con crítico Es una carga elemental Mil y pico de poder Creo que tenía torch Y obviamente Si va a bloquear uno de bosques Como es trebol Pues no va a hacer nada Si fuese uno de montaña Con carga elemental Sí que habría bajado el tiro Bastante de hecho Pero en fin Utiliza mano diabólica Pero Bueno la cosa es que Tenía las técnicas sin subir Pero le estaba tirando Todo el rato Con carga elemental Da igual Que las tuviese subidas Vale Habría sido Indiferente Entonces me ponía Ahí con 3-0 Y bastante Bastante cómodo Con como lo estaba haciendo La verdad La verdad Luego hice un cambio Creo que Empecé a meter a Builder Porque no cambiaba A Feld Así que Con Builder Y con Discard Me puse más agresivo Obviamente Yo sabía que La mayoría del torneo Tenían a Thomas Feld Oscuro De portero Porque es el mejor portero Entonces tenía que tener Preparados a bastantes Delanteros de fuego O por no ir curando A uno progresivamente Entonces llevé a Discard Torch Y Builder 3 de fuego Y me fue Bastante bien O sea Me fue Pero muy Pero que muy bien Ahí hice pases encadenados Y luego Se la pasé a Discard Y esperaba Sabía que Clear No tenía rompehielos Así que Que Clear Tenía rompehielos Así que fui por esa banda Además de que Thomas Feld Pues ahí no tenía PTs No le dio tiempo A Nova a curarlos Hernán estaba entrenando Un jugador desde cero Entre carrera y carrera Ahora mismo Hernán Luego participó en el de Chrono Stones Ya veréis los partidos De Chrono Pero aquí lo que digo Sabía que Si iba por esa banda Clear no tenía Bloqueo Y Treble No iba a poder Defender eso Así que Ahí está Me ponía 4-0 En la primera parte Y Y el chat estaba Estaba Calentísimo O sea Me dijo Hernán Haz rango X Pero En Inazuma Eleven 3-0 Es muy complicado Meter 10 goles Ya a un equipo ¿Vale? Meter 10 goles A un equipo Yo que sé Del propio juego No es imposible Ni mucho menos Tiene un poquito De dificultad Pero en En media hora Lo haces O sea Con que sepas Más o menos Que hacer Pues 10 goles Le metes a un equipo Simplemente Incluso Sin técnica Pero esto ya es Contra un jugador ¿Vale? O sea Y también hay que tener en cuenta Que los partidos Son más cortos Que un Que un Cronostons Pero el nivel Era alto O sea Quiero decir El nivel del torneo Ya veréis que Va aumentando Obviamente Según avanzamos de ronda Pero los jugadores Que fueron al del 3 Eran muy buenos O sea No No eran cualquier cosa No debemos quitar mérito Ni mucho menos a Nova Ni a ningún jugador Aquí Banner Consiguió irse Ya que El Lancer No tenía defensa Creo Así que Ahí lo hice bien Y probé con un tiro lejano ¿Vale? Que mucha gente dijo Puncho sobrado ¿Por qué tiras desde lejos con Caleb? Era para gastar a Pullens ¿Vale? No soy tonto Obviamente era para gastar a Pullens Y en la segunda parte Pues De hecho alguien lo dijo en el chat Pero a unos cuantos dijeron Que he sobrado No era para sobrarme ¿Vale? No era para demostrar nada Simplemente pues Para gastar el Para gastar a A Pullens De hecho mucha gente Estaba rayada Que No sé por qué lo hacía Es estrategia pura ¿Vale? No hay más De hecho hasta Melocotón Bajó el disparo No sé si lo llegó a bloquear No, creo que potencia reducida Para que veáis como iba Caleb Y Aparte Gasta a Melocotón Y gasta a Pullens Así que Ahí está Ojalá marque Era imposible ¿Vale? Era imposible marcar Y yo lo sabía Vamos Si marca es por Por Jesucristo Pero bueno Haddick por ejemplo Decía en ese momento Se ha flipado No, no, no Esto no era para fliparme Es todo Básicamente estrategia Un Gassel vendría de perlas Para encadenar en esta situación Si De hecho Gassel Habría estado bastante bien Para encadenar con el Baloniceberg Pero para el torneo Sabía que había muchos Thomas Fell Y decidí Torch En vez de Gassel Básicamente No lo para Si Obviamente la iba a parar ¿Vale? Hasta ahí Hasta ahí yo llegaba Coño Que este juego me gusta más Que el Cronestons Lo tengo bastante más estudiado Se ha flipado mucho Con el empuje Pero le ha baiteado la parada Eso es lo que decía Haddick En ese momento Y No era fliparme O sea Era todo estrategia Básicamente Aquí le conseguí Frenar a Maximino Y eso que él iba con patina aéreo Que es la más fuerte de aire Y yo con la montaña O sea Aquí O hice un crítico O simplemente por Estadísticas y poder de la montaña Pues pude Pude llevarme el balón Aquí el paseo lo hice al centro Creo Pero La cogió Pullens Madre mía Yo no corto los vídeos O sea El estornudo Os lo tragáis Estas tácticas Decía Decía uno La verdad es que conseguí Bastantes balones Los jugadores están Entrenados de forma Que pillan bastantes balones Y decidí tirar desde ahí Básicamente porque Pullens creo que llevaba Ultra técnica Pero claro Se metió fase de furor Y yo aquí Creo que no la metí Porque dije Pullens la va a parar O sea Pullens no es mala Pullens va a parar el neotiro Así que Voy a tirar de Super relámpago Y no me voy a Meter la fase de furor Porque así la fase de furor Me sirve para después Así que Tire de super relámpago Y Probablemente si estuviese Entrenado el super relámpago Quizá Hay una posibilidad De que meta Pullens Así que La para si activa furor Si Porque no Porque tenía ultra técnica Y básicamente Gastaba Gastaba más Pero yo ahí no me metí La fase de furor Porque Por estrategia Básicamente Vale Nova Quiero decir Nova tuvo fallos Vale Por ejemplo Esa fase de furor La tenía que hacer Obligatoriamente Porque si no Iba a meter Porque no le daba Para otra Técnica Pero Tuvo una en la primera parte Que ¿Cuál era? Ah si La super táctica defensiva Obviamente Pues ahora mismo Voy en 4-0 Y voy con un Vamos todos Creo Con lo cual Pues es Bola de nieve Vale Es la Típica técnica de Táctica Mejor dicho De snowball Que así lo llaman los japoneses Que es Cuanto más goles metes Más goles metes Entonces pues yo iba Haciendo eso Así que Ahí está Nunca pensé en ver el super relámpago Como comentaba uno en el chat En directo Está chula la técnica Pero Las afinidades en En Inazuma 3 Son básicamente las de los jugadores La que importa No la de la técnica Aquí creo que hice Paso a la izquierda Puede ser Aquí hice pausa técnica No hice demasiadas pausas técnicas A lo largo del torneo ¿Vale? Por ejemplo Nelson o Telix Del clan Inachat Que luego veréis partidos Partidos entre ellos Que tuvo muchísimas pausas Sí que hacían muchísimas pausas técnicas Se lo pensaban mucho Pero yo la verdad es que tenía las Ideas más o menos claras Así que ahí está La gente diciendo No hay sonido El audio fue raro Ahí directamente tiré Porque creo Ah no Si pensaba que no había curado a Pullens Pero sí había curado a Pullens Claro Obviamente aprovecha las pausas técnicas Y la cura Pero aquí yo creo que el disparo valiente Entró Directamente Creo que entró Nakata A ver La parada celestial Si hubiese estado subida Quizá La habría parado Pero iba en volea Y gol No había más Es un partido entre países Decía uno Había sonido Pero estaba centrado en el partido Y por eso no hablaba Vale O sea La gente Estoy comentando también lo que decían en directo Para ver las reacciones Y tal Y aquí Me iba a poner a Drago Pero Creo que lo dejé en el centro del campo Para regatear con patinario Quizá Sí Lo dejé ahí Balazac En este momento dijo El otro es bastante malo La verdad No era malo Simplemente las técnicas Pues no las tenía Pero jugar sabía Obviamente Es que Es eso Es que ningún jugador era malo O sea Simplemente pues Pues hay maneras de jugar Y hay maneras de jugar O sea Tampoco voy a decir Yo soy la hostia Pues porque no ¿Sabes? Pero Aquí Aquí sabía que ya había utilizado La fase de furor Y aquí me metí yo La propia fase de furor Por si acaso Y porque Estamos a minuto 17 Y la fase de furor Me iba a durar Pues lo que duraba Lo que quedaba de partido Así que Ahí está Y estaba participando Vale También hay que tener en cuenta eso Que pues tiene un poquito De lag No mucho como digo Pero un poquito Si que hay No tiene piedad Puncho Obviamente yo juego a ganar O sea No voy a estar Quiero decir No voy a meter 1-0 Y a encerrarme en la portería Ese no es mi estilo de juego Ni tampoco El de los jugadores buenos De crono De crono O de Inazuma 3 Si metes uno Quieres más Porque necesitas tener Un colchón de ventaja Siempre Entonces Ni siquiera un 6-0 Te puede garantizar Que pases Por lo menos yo Tengo esa visión Ni superalámpago Ni hostias Comentaba uno ahí No ahí ya tenía que ir A tope Además si el superalámpago Este hubiese subido Pues a lo mejor Me lo habría jugado Porque iba en furor Y tal Pero No tenía apete Es para la parada celestial Vale Y está haciendo Pues pausas técnicas Esperando un poco Porque el tiro El neotiro galáctico Es como la supernova Pregunto Decia uno Por ahí Aquí yo iba Acompañado de montaña Pero El Nazan No tenía técnica de regate De hecho el mío Tenía técnica de regate En esos momentos Pero Luego hizo un cambio táctico Ahora con vamos todos Se chetaría la cosa fina Decía Oscar De mi clan En el chat Y básicamente es eso Es bola de nieve Ahí hice pases Continuados Pero la cagué un poco Con ese Pero por suerte Nazan la consiguió frenar Y aquí pues tenía que aprovechar Y hacer un pase Concreto Para tirar Aunque claro Esta pausa técnica Puede beneficiar Al rival Aquí creo que se la pasa A montaña Puede ser Si El pase O sea la pausa Beneficiaba al rival Porque podría curar a Pullens Y creo que la paraba Pero bueno Y ojo porque Está en el minuto 23 De la segunda parte Pero vais a ver Que aún quedan Bastantes goles que ver Lo vais a ver Puncho te puedes permitir Salir con el equipo nivel 1 De hecho Pullens ahí No estaba ni en la portería Salió Pullens de la portería No sé por qué Pero Pues el tiro iba a ir Teledirigido Pero lógicamente No me la iba a jugar A hacer un tiro normal Porque Treble Tiene cinta astral Y la puede bloquear Así que Ahí está Que la gente decía En este momento Por ejemplo En el chat Haddick En serio este es el nivel Que es que los jugadores No eran malos Lo digo en serio Y no es por decir Que yo fuese bueno O yo fuese malo Yo demostré como jugaba Durante todo el torneo No No hay más Así que ahí tiré Con remate de Gaia De Montagne O Montagne O como coño se llame Y ahí Treble creo que no tenía PTs o cualquier cosa No pudo hacer nada Así que Gol Este era el séptimo La verdad es que este es De los mejores partidos Que Bueno no No es el mejor partido Que he jugado Pero joder Uno de los mejores En cuanto a Saber Que utilizar en cada momento Y tal Pero bueno Puncho tiene complejo A Delceus Metiendo goleadas No realmente Cogí el estadio Y ya está Así que En fins Aquí Aquí no sé que pasa O sea es que En estos cinco minutos Pasan muchas cosas Ya que el Arbitro deja bastante tiempo Dijo creo que Puncho no serás Acaso Niku disfrazado Aquí yo me hice las tácticas Fijaos como muevan los jugadores O sea coño Es que Es que no juego mal Sabes Es un juego Que me mola Aquí creo que Pullens no tenía Ah si si Aquí si que tenía PTs Pero creo que Ah claro En este momento Iba también en furor De hecho el furor Me llegaba justo Y Tiré de empuje Trillizo Bastante cerca de la portería Y a pesar de ser Pullens Pues Veremos el resultado Parada celestial Y Perdiendo Perdiendo en afinidad El propio El propio Calef Consigue meter Así que Es lo que tiene Si la técnica hubiese estado G5 Yo creo que Podría haberla parado Pero nunca Nunca se sabe Así que En fin Vale Y ahora Creo que hacía Sí Porque tenía Pullens Y Y claro Iba con carga elemental El Nathan Pero Ninguno de mis Defensas Consiguió Consiguió frenarla Pero No entiendo por qué O sea Es que Lo de bloquear Y tal Es muy Muy random Es el primero que llegue La puede bloquear Si no pues Pues rip Y aquí creo que ripé Bastante Porque creo que estaba Gokker ¿No? Sí Gokker con granseismo Y lógicamente Al tener carga elemental No iba a hacer ni caso Gol Gol del honor Da igual que tiras Del centro del campo Son casi mil de poder Creo Así que Era el gol Era el gol del honor En este Partido de ida Luego el de vuelta Estaba Más o menos Más igualado Que Lo tendréis Hoy probablemente O sea Hoy probablemente Suba tres vídeos Que va a ser una Auténtica locura Pero bueno Ahí está Minuto 33 Se la pasaba Porque directamente Se había acabado Así que En fin Así quedó ¿Vale? Quedó 8-1 En esta En esta ida Los que metieron gol En mi caso Fueron Discard Nakata Builder Montaigne Kale O sea Fijaos Versatilidad de jugadores No es como en Cronostones Que meten Uno o dos O tres como mucho Tres jugadores Distintos Ya Uff Ya es mucho Aquí estáis viendo Que ya Simplemente en el resumen De goles Cinco Cinco jugadores Han Cinco jugadores Distintos Han metido gol Por estas cosas Me Me mola más El Inazuma Eleven 3 Diferentes Jugadores Meten gol Y Coño Es que así Es más versatilidad Así que nada Espero que os haya gustado Esta primera ronda Del torneo De Inazuma Eleven 3 Iré subiendo Durante todas las semanas Las demás ¿Vale? Hoy tendréis La segunda Y Una demostración Creo que lo subiré hoy Por la tarde noche Una demostración De cómo no tener lag En Cronostones ¿Vale? Así que hoy Estáos pendientes Al canal Porque se viene Lo chido Así que Se jodió el rango El rango S Decía uno En el chat Pero bueno Espero que os haya encantado El vídeo Un partidazo Contra Adenova Muchas gracias Adenova Por la deportividad Y todo Como siempre Así que nada Espero que os haya gustado Podéis dejar un buen like Comentar A los favoritos Suscribiros Y queréis Estar Para más Vídeos De Competitivo De Inazuma Eleven Y nos vemos en la próxima Así que Como siempre Juguemos al Fútbol Fútbol Gracias.